Estoy sumamente contento y feliz porque había pasado bastante tiempo de no poder estar compitiendo y el tiro por suerte ha sido uno de los deportes primeros en habilitarse, ya que es la particularidad que tiene de no ser un deporte de contacto, es un deporte individual donde no se comparte equipamiento y con unas condiciones de competencia muy particulares, como lo podrás haber visto recién en las imágenes que estuviste tomando, donde el distanciamiento social es muy amplio, la superficie de la sala de aire, tengamos en cuenta que es de 255 metros cuadrados, lo que hace que la cantidad de personas que tenemos, donde está estipulado que puede ser hasta un máximo de 7 tiradores, está sumamente sobredimensionado para lo que es esto. Así que, como decía, muy contento también porque luego de la habilitación a nivel provincial, tuvimos una reunión con el presidente comunal, su comisión comunal también, donde un poco llevamos las normativas y la idea de trabajo que íbamos a tener a partir de estas habilitaciones, con lo que es horario, la cantidad de personas, un poco las reglas en general y donde intercambiamos una serie de ideas. Y bueno, así que en el transcurso de la semana ya habían comenzado con las prácticas los chicos. Y como siempre decimos, cumpliendo un poco con todo lo que es el protocolo de distanciamiento social, cuidarnos en lo que es toda la parte de seguridad de higiene, así que una serie de cosas que son habituales y forman parte de nuestra vida, porque no solamente en la actividad deportiva, sino en cualquier comercio o local o supermercado que tenemos que concurrir, también las tenemos que cumplir. Así que simplemente hemos comenzado esto y también, como hacía referencia, muy contento porque a través de la Federación Argentina de Tiros se tiró una iniciativa de hacer una especie de competencia a distancia, donde de distintos lugares, aquellos polígonos que también están habilitados en alguna provincia, o algunos tiradores que desde sus casas también pueden montar una especie de blanco y poder competir, ya estamos hablando de armas de aire, no estamos hablando de armas de fuego, obviamente. Bueno, poder hacer una competencia y que se envíen todos los resultados. En el caso particular nuestro, contamos con la ventaja de hacer las competencias en blanco electrónico, esto se genera un archivo de cada competencia que se envía por mail a la Federación y donde consta el desarrollo de la prueba y el puntaje. Así que, bueno, nos hemos dividido hoy en dos turnos, uno de mañana bien tempranito, con el comienzo de competencia a las 9 horas y ahora hace unos minutos que comenzó el segundo turno, así que en horas del mediodía ya vamos a estar finalizando con todo esto y muy feliz porque era algo que también los tiradores, si bien venían haciendo trabajos de entrenamiento en sus domicilios, trabajos físicos, una serie de cosas, pero bueno, obviamente que no es lo mismo que estar en el polígono y bueno, tener todas las comodidades que se encuentran acá, ¿no? Así que, por lo menos, muy feliz, ¿no? Ale, bueno, me imagino que ya hablamos con Raúl acerca de cuestiones por ahí más relacionadas con la institución, me imagino que vos como deportista, la alegría también por poder volver aquí a poder practicar y a tener un poco de movimiento. Buenos días, sí, volviendo a lo que dice Raúl, la alegría de poder volver al club, a entrenar con todas las condiciones en primera instancia de la pandemia, en la cuarentena, entrenando en casa, me armé más o menos en 10 metros, pudiendo seguir entrenando y bueno, ahora con esto puedo hacer retomar el entrenamiento al 100%. ¿Se te complicó por ahí el tema de entrenar desde casa? ¿Te pudiste arreglar por lo menos hasta, por lo menos lo más básico? Sí, al principio me costó acomodarme y después le fui buscando la vuelta, instalando unas luces y en 10 metros pude tirar. Y ya en 50 metros es un poco más complicado, utilizando el simulador y haciendo una reducción, en 50 metros se dispara a 50 metros, a 50 metros obviamente, y haciendo una reducción con el simulador SCAT a 10 metros y también pudiendo tirar pero sin proyectil. Bueno, me imagino que también la alegría de poder volver a la actividad, también porque vos vas a ser olímpico el año que viene, me imagino que estuviste pendiente todo este tiempo acerca de qué es lo que sucedía con los Juegos Olímpicos, si se van a poder realizar o no. Sí, bueno, al principio se trató de estirar, de ver bien la situación y yo creo que fue una buena decisión suspenderlo por la situación mundial que se está viviendo y bueno, para el año que viene esperando que se pueda realizar y llevando todo el foco ahí. Y también el tema de que se haya suspendido, es una buena noticia para vos que te vas a poder preparar de otra manera, teniendo en cuenta que todas las competencias han sido suspendidas hasta que se pueda retomar la actividad de forma normal. Sí, bueno, sí, era un poco complicado, porque lo que dijiste recién, se han suspendido todas las competencias que había en Europa, el preolímpico ya se había suspendido, entonces la preparación por ahí no iba a ser totalmente buena. Me imagino que en todo este tiempo mucha gente también te ayudó, mismo la gente acá al tiro, siempre para tratar de contenerte en estos momentos, donde bueno, para eso es uno de los tiradores más reconocidos y bueno, justamente tratando de cuidarte para que puedas llegar de la mejor manera a la competencia olímpica. Sí, obviamente, la institución y mi familia acomodándome, en 10 metros por lo menos llevé un blanco electrónico, me pude instalar, bueno, mi casa usando el garaje, dejando, cambiando el lugar de un vehículo, armando la instalación ahí, el tiempo, así que un gran apoyo de todos. Bueno, Raúl, para finalizar, bueno, entonces ya están funcionando nuevamente de forma normal, con ciertos recaudos, como me comentaste. Sí, sí, la idea es continuar con, un poco con ya, con las normativas que hemos estado implementando a partir de esta semana y como siempre digo, bueno, que esto siga funcionando y con las precauciones de todos y un poco responsabilidad de todos, desde los deportistas que llegan, que entran, bueno, los entrenadores o algún papá que trae a los tiradores y luego se retira. Y bueno, también hemos implementado un sistema de registro de asistencia donde queda anotado, bueno, el nombre y apellido de la persona, el día y el mes que está ingresando, el horario de salida y de ingreso, así que, bueno, un poco llevar una serie, una estadística de las personas que ingresan a la institución y los horarios, como para tener también un agregado más a todos los recaudos y las precauciones que se vienen tomando. Bueno, muchas gracias a los dos. Bueno, gracias a ustedes por, nuevamente, ya te digo, por haberse acercado hasta acá y, bueno, un poco feliz de recibirlos y ver un poco cómo transcurre todo esto hoy en día y de qué manera lo estamos llevando adelante. Así que, bueno, gracias siempre por su atención.